Os decía antes en la presentación que íbamos a hablar de cuentos chinos. Habéis utilizado muchas veces esa expresión. No me cuento, cuentos chinos. Ahora hay un concurso de cuentos chinos. Así es. Tiene guasa la cosa. Pero va en serio. Concurso de cuentos chinos sobre el tren de Almería. ¿Quién lo organiza? La mesa del ferrocarril. Y está aquí José Carlos Tejada. José Carlos, buenas tardes. Hola, Alfredo. Buenas tardes. Suena a broma, pero es verdad. Hombre, partimos de un tema muy serio. Son las infraestructuras ferroviarias de la provincia de Almería. Pero desde la mesa, en la última permanente, nos planteamos. Bueno, ¿y si le echamos un poquito de guasa al asunto? Aprovechando la endocracia del almeriense, que tiene mucha agudeza, que somos muy cachondos cuando queremos, y participativos y críticos. Y lo mismo hasta nos lo tomamos más en serio así que si nos convocas a una manifestación o algo así. También te lo digo. Exactamente. Entonces, bueno, hombre, valoramos que desde la época de Rodrigo Rato, y estamos hablando ya de más de 30 años, que empezaron a prometernos, puedo prometer y prometo, que el corredor mediterráneo, bueno, por aquel entonces el Euromed, dijo que para el 2005 estaría aquí, y bueno, pues al final ni Euromed, ni corredor, ni nada, de nada, de nada, de nada. Y bueno, la verdad es que... Es más, no solo nos han puesto un tren mejor, sino que nos han quitado los que teníamos. Hemos ido perdiendo destinos, las horas de viaje han ido aumentando, el corredor pues no acaba de llegar, por desgracia, y bueno, la buena noticia es que llegaron los túneles de Solva. Posiblemente si los túneles de Solva no se hubieran construido, el corredor... Estaría en un cajón 5 ya. Estaría, como tú dices, en un cajón, pero tenemos los túneles. En los túneles, bueno, pues también nos prometieron que la obra, porque todo el mundo sabe que están tapeados, hace ya más de 10 años, que la obra se iba a retomar, bueno, pues el gobierno de Rajoy al final no impulsó la construcción de los tramos pendientes, llegó el... bueno, en la época de Rajoy se nos prometió que en el 2023 teníamos corredor, ¿vale? Sí, sí. Llegó el nuevo gobierno y siguieron insistiendo de que en el 2023, de verdad de la buena, que íbamos a tener esa conexión que tanta falta le hace falta a nuestra tierra, ¿no? Y tampoco, ¿no? Después en la primera visita como ministro, desde que tomó posesión de la cartera, José Luis Ábalos, pues nos suelta la fecha del 26-27, con muy poca concreción, por cierto. Entonces eso nos lleva a pensar... No se quería pillar mucho los dedos. Sí, exactamente. No se pillan mucho los dedos. Y claro, pues, toda esta serie de cuentos chinos, que a lo largo de la historia de nuestra tierra, pues distintos políticos de distintos colores, de distintas administraciones, que nos han... puedo prometer y prometo, y luego, pues al final, ya sabemos la dinámica, ¿no? Y sobre todo cuando llega una campaña electoral... Sí, bueno. Pues ya está, abren el cajón de Pandora y empiezan a prometer lo que en su interior saben que finalmente no se va a poder cumplir, ¿no? Y bueno, todo esto nos llevó... Porque bueno, la verdad que en la plataforma de la mesa del ferrocarril somos gente muy seria y muy sesuda, pero dijimos, oye, vamos a cambiar el paso, ¿eh? Vamos a convocar un concurso para que los almerienses participen, que nos manden sus relatos cortos, ¿eh? A ver cuál de ellos, porque vamos a dar tres premios, y si me permites, quiero agradecer a Toni García, que va a ser uno de los premios, va a ser una comida para dos personas, la plazuela, que también va a colaborar con el concurso, y la taberna Bahía de Palma. Ajá. Es decir, que va a haber tres premios. Bien, bien. Tres premios. Tres suculentos premios. Sustanciosos. Sustanciosos. Para que la gente prueban la gastronomía tan rica de Almería, ¿no? Y entonces, bueno, hemos elaborado unas bases, es decir, que está todo muy bien organizado. Si te parece, doy el correo de la mesa. Sí, sí, claro, claro. Del 1 al 31 de mayo, cualquier almeriense, da igual la edad que tenga, pequeño, grande, maduro, anciano, puede participar, mandándonos sus relatos, no más de folio y medio, al correo de mesaferrocarrilalmería. ¿Todo junto? Mesaferrocarrilalmería, arroba gmail.com. Entonces, bueno, ayer ya, bueno, pues los medios de comunicación ya los hiciste y eco de la convocatoria, y esta mañana nos hemos encontrado ya siete relatos. Bueno. Sí. No han pasado 24 horas y tenemos siete relatos. Qué bien. Y no hemos abierto todavía ni siquiera el plazo de presentación. Es fantástico. Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos súper contentos. ¿Ves cómo al final esto va a tener éxito? Súper contentos. Yo creo que el cartel, si lo veis por ahí, que os suene, que tiene que ver con esta convocatoria de la que estamos hablando, ahí está, ahí lo veis, ¿eh? Concurso de cuentos chinos sobre el tren de Almería. El tren de Almería da para muchos cuentos, la verdad, para muchas películas. Da incluso para hacer un festival de cine solo. Para largometrajes. Efectivamente, con este argumento, porque es verdad, es verdad que los almerías están demasiado acostumbrados, creo yo, a esas cosas que se eternizan en el tiempo, ¿no? Las obras del cable inglés que parece ser que ya van a concluir. Me acuerdo de aquel famoso puente de Rioja, tenemos el Cañarete ahí, ¿no? Ahora también la tenemos ahí ya con el paseo marítimo, en fin, el tren. ¿Por qué el almeriense es así y no da un golpe en la mesa de una vez? Pues, hombre, yo creo que forma parte de nuestra entusincrasia. Nosotros somos muy reivindicativos a la hora de estar tomando un café con tres o cuatro amigos, que, bueno, pues hacemos valer nuestra posición. Sí. Numantina, pero la verdad que a la hora de la movilización ciudadana, hombre, la mesa hay que recordar que en el año 2016 metió a 6.000 almerienses en el paseo. Y metimos en la puerta de Purchena al año siguiente a más de 3.000 personas, es decir, que ha habido movilizaciones potentes. Pero es cierto que, claro, la reivindicación ferroviaria no es para hoy, para mañana. Por lo tanto, porque estamos hablando de obras que duran bastante tiempo, ¿vale? Entonces, la ilusión y el compromiso de 16 chalaos, que somos los que formamos parte de la permanente, aunque haya 219 organizaciones, pues ha habido un socio nuevo más. Hay 67 ayuntamientos dentro de la provincia, todas las instituciones, todos los colegios profesionales. Estamos hablando de un proyecto vital para la provincia. Estamos hablando de un músculo de sociedad civil muy potente, muy potente. Pero es cierto que también a los almirenses, al final, le han dado la espalda al tren. Esos viajes interminables a Sevilla, con cuantos transbordos, esos viajes a Madrid con 7 horas. Quizás le han dado la espalda al tren por obligación, ¿no? Casi nos han obligado que se la demos. Sí, sí, porque a ver, los responsables, tanto el gobierno de España, el otro y el actual. El rencio operadora, pues al final han ido tomando decisiones que han ido arrinconando la provincia de Almería. Y somos, yo creo que, a ver, Extremadura, pues siempre está con su bandera, que es verdad, que necesitan mejoras. Pero yo creo que si hay una provincia de todo el Estado en una situación límite en materia de infraestructura ferroviaria, es nuestra tierra. Y bueno, la verdad es que el tema del corredor, para la producción económica y el desarrollo y la competitividad de nuestra agroagricultura, pues es fundamental. Claro, porque no estamos hablando solamente del transporte de pasajeros, hablamos del transporte de mercancía, que es lo que supondría eso, como tú bien dices, para nuestro campo. Pues imagínate, el 30% de nuestra agricultura ahora mismo ya es ecológica. Ahora mismo salen 200.000 camiones al año, desde nuestra tierra, hacia los mercados centrales. Una huella de carbono inaceptable. Una huella de carbono que los mercados de distribución de Centro Europa, pues cada vez nos van a sacar más tarjetas rojas. A parte de que, bueno, el tema de la competitividad, ¿cómo va a ser lo mismo que un camión que vaya a Múnich tarde casi dos días en llegar que una mercancía que se transporte en tren tarde 24 horas, 28 horas? Y después los costes. Nosotros hemos hecho estudios y un coste de transporte de kilo supone 0,6 céntimos de ahorro. Y, fundamental, nuestra agricultura tiene que seguir apostando por la producción ecológica. Efectivamente. José Carlos, ¿hasta cuándo tenemos de plazo para presentar trabajo? Pues del 1 al 31. Me estoy animando, ¿eh? Sí, del 1 al... Espero, espero que mandes algo. Aunque sea en anónimo. Con seudónimo, ¿no? Ahora se lleva mucho eso. Eso, eso. ¿Del 1 al...? Del 1 al 31 de agosto. De... De... A mayo. De mayo. Ah, qué susto, digo. De mayo. ¿Cuánto tiempo? No, no, no. Si es un relato breve, no hace falta mucho. No, no, no. E incluso vale una frase. Estoy viendo aquí que incluso una frase nos vale. Sí, sí, sí. O sea, como relato corto. Esta mañana hemos recibido una frase de dos líneas. ¿Qué te? Pero con mucho mensaje. Con mucho fundamento. Sí, con mucho fundamento. Concurso de cuentos chinos sobre el tren de Almería. Vamos a animarnos. Y lo mismo somos noticias a nivel nacional por el éxito agrumador de este concurso. Y bueno, pues por lo menos por ahí también lo mismo se escucha nuestra reivindicación. Como decía José Carlos, está bien que en Extremadura luchen y se den a conocer a nivel nacional con su problema. Pero aquí está también Almería, que necesita sus infraestructuras que son vitales para nuestra provincia. Concurso de cuentos chinos sobre el tren de Almería. José Carlos, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Nos vemos pronto. Claro que sí. Tomando tapas, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. A ver lo que opina de esto, Alicia.